Estamos con Rodrigo Pony Ruiz, Rodrigo Pony, un marcador favorable, un buen partido, al final un poquito complicado, pero se sacó el marcador, sigue el paso bueno para el equipo. Bueno, retomamos el triunfo, ya que hace varios partidos que no habíamos ganado, el partido anterior llevábamos una ventaja similar a la de hoy, de 2-0 y nos la sacaron. Y bueno, hoy sabíamos que el partido iba a ser complejo porque Teco juega muy bien y bueno, afortunadamente, quizás cuando menos lo esperábamos, nos fuimos arriba 1-0, terminaron el primer tiempo y iniciando el segundo, anotamos el segundo, pensábamos que quizás teníamos que controlar la situación, pero ellos siguieron trabajando bien y nos pusieron muchos aprietos. Lamentablemente también entramos en una racha de muchos jugadores lesionados y eso, quieras o no, bien, tenemos un equipo con jugadores capaces, pero generalmente el hecho de que hayan muchos lesionados te complica el trabajo. Precisamente te quería preguntar el estado físico de André, André, sabemos que es la figura del equipo y pues quieras o no, se nota a veces su ausencia, ¿cómo se encuentra él y los demás lesionados para que puedan integrarse pronto? Es que es un jugador muy desequilibrante, sí, que nos da mucha salida por el lado derecho, mucho desequilibrio y gol, en este torneo lleva bastantes goles, entonces, pero bueno, obviamente que no se le puede recargar todo el trabajo a un solo jugador, en ese aspecto pues tratamos de que el equipo sea competitivo en todos los sectores, ¿no? Entonces, ¿cuándo lo tendríamos de regreso? No, está medio complejo, o sea, mínimo yo creo que un mes, en julio también tuve una lesión igual en el hombro, pero bueno, obviamente aquí lo primordial es la integridad física de ellos, ¿no? Finalmente, ¿cómo ves al equipo en la tabla general? ¿Vienen partidos todavía complicados? ¿Cómo lo ves? Pues estamos en un periodo del torneo donde pues se estrecharon un poquito las diferencias, ya no es tan holgada, pero bueno, sabíamos que también no iba a ser nada fácil el torneo, ¿no? Entonces, todavía queda mucho por recorrer, así que no viene bien el triunfo para mantener esa diferencia anímicamente importante, y bueno, ir paso a paso. Gracias, gracias, felicidades.